Presenta Sport Center. Somos Deporte. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Comenzamos Punta Sport TV, vive tu pasión. Segunda emisión de la semana. Hoy retornamos al horario habitual, puesto que no hay Copa América. Primer día de descanso después de más o menos dos semanas que se viene jugando seguido. Estamos esperando por el inicio de los cuartos de final, por supuesto. Vos la Copa América la vivís a través de más televisión y canal de todos. A través de los principales cables del departamento. Punta Cable, Cable y Carolina y Video Cable Oeste. Vamos a arrancar entonces con el programa del día de la fecha junto al fútbol de la Superliga Sport Center BBVA. Hoy Fútbol 7. Las dos series que no tuvimos ayer las tenemos en el día de hoy. Así que ponete cómoda, ponete cómoda porque aquí comienza Punta Sport TV, vive tu pasión. La emoción del fútbol regresa con el torneo clausura de la Superliga Sport Center BBVA. Demostra tu destreza en la cancha, viví la pasión del buen fútbol entre amigos y competí contra los mejores equipos. Las inscripciones están abiertas hasta el 2 de agosto. El certamen iniciará el 29 del mismo mes con partidos televisados, fotografías en todos los encuentros, césped sintético, iluminación LED y no se suspende por lluvia. Por más información comunicate al WhatsApp 095-155-611. Únete a la competencia y siente la emoción en cada partido. Continúan abiertas las inscripciones para el clausura de Superliga Sport Center BBVA. Venía a ser parte del mejor torneo de fútbol amateur aquí en Maldonado. Vamos a desarrollar entonces el contenido, el material que tenemos para hoy. Partido principal, Moby Dick, Manchester Pitchy en modo Copa América. Vamos a ir con la previa y una consigna, una pregunta a los jugadores justamente protagonistas en el día de hoy. Tiene que ver con si te invitaran de un equipo de la Copa América a jugar un partido con ellos o a jugar la Copa entera, lo que vos quieras. ¿Cuál elegirías? Por supuesto sacamos a Uruguay de esto. No vale Uruguay a qué selección irías como invitado a formar parte. Cobarrer, ¿vos a dónde irías? Creo que está clavado. Si no es Uruguay, ¿a dónde vas? Y si no es Estados Unidos, ahí te comprometo. ¿A Venezuela? Bueno, mira, con este marco, con este contexto, con esta pregunta, nos vamos entonces a la previa del Moby Dick Manchester Pitchy. Atención a todos los apasionados del fútbol con más de 30 años. Ahora también podés demostrar tu habilidad en la nueva categoría Fútbol 7 más 30 de la Liga Amateur Sports Center. Las inscripciones están abiertas hasta el 16 de agosto. El inicio del campeonato será el 14 de septiembre con fotografía en todos los encuentros. Césped sintético, iluminación LED, no se suspende por lluvia y servicio de cantina. Comunicate por más información al WhatsApp 095-155-611. Nueva categoría Fútbol 7 más 30 de la Liga Amateur Sports Center. Acá está la gente de Moby Dick, o de Tijeras, no sabemos todavía. No, de Moby Dick. Hoy tal, la campeona viene bien. Sí, sí, el campeonato. ¿Pero qué tenemos abajo, a ver? No, de Tijeras. Ah, Tijeras por todos lados, vos. Pará, tenemos que ser campeones, mágico. Tenemos que ser, vamos, estamos en el primer campeonato, estamos recién armando. Me viene el cuadro, el hombre. Bueno, estamos todos medio de otro cuadro, pero bueno, ya de a poquito nos vamos a meter. ¿Primer campeonato? Primer campeonato. Así todo junto. Primer campeonato, sin práctica, sin nada, vinimos derecho a jugar. Bueno, desde los resultados no les fue bien, pero lo importante es que el cuadro arranque. Sí, sí, sí. A prender motores. Igualmente la idea de nosotros era apostar al clausura, así que tampoco es que hoy, bueno, hoy que tenemos la chance de clasificar las copas, vamos a hacer lo posible. Se dio la chance ahí. Se dio y bueno, y vamos a ir por ella. Está complicado, pero hay que jugarlo. ¿Cómo no? Vamos a jugar y bueno. ¿Sacaste las cuentas ya cuántos goles hay que hacer? Vamos a hacer los goles que podamos y después vemos. Vamos a primero ganar, después, bueno, vemos si se da, buenísimo. Y da, afrontaremos de la mejor manera el partido. ¿Te enteraste de eso, que tiene posibilidad de seguir jugando ahora? Sí, me dijo, comentó el Yona ahí en WhatsApp. Bien. Linda la chance. Le da más color. Sí, hoy está más motivado el equipo. Ahí va. Y más que tenemos un cambio, hoy somos ocho, ojo. Ah, ocho. Ocho. Hasta uno afuera ahí. Uno, uno afuera, primera vez que nos pasa. Ahí va. Apenas llegábamos a siete. Copa América, ¿venís siguiendo, sí? Sí, vengo siguiendo. Vengo ahí peleando. ¿Penca? Sí, en la penca vengo ahí. Si tuvieses la posibilidad de sumarte a una selección, te invitan, vení a jugar. Pero vos podés elegir qué selección de la Copa América. ¿Me explico? Sí, Colombia. ¿Por qué? Está lindo el ambiente, el baile allá todo. Ah, sí, los cafeteros, azúcar. Sí. Tuvieses la posibilidad de que te invite una selección a jugar un partido. No podés ir a Uruguay. ¿A qué selección vas? Porque la podés elegir incluso. A mí me está gustando Venezuela. Ah, mirá. Me está gustando Venezuela. ¿Y vas para ahí? Voy para Venezuela. Pero competís con... Con Soteldo. Con el chiquitito. Y bueno, los dos, los dos, los dos. Podemos jugar los dos, volé más rápido. Yo quedo más paradito. Los buenos jugadores se perdían lugar. Sí, cómo no. Vamos a ver. Escuchaste la pregunta, ¿cómo va? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Yo para México. ¿Ah, México? Sí. ¿Por qué vas a jugar con los mexicanos? No, 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 me gusta. ¿Te gusta México? Me gusta. ¿Arrancás para ahí? Sí, de bueno. Si yo tenía la posibilidad de que elijas, por invitación, sumarte a una selección de la Copa América, que no puede ser Uruguay, ¿a qué plantel te gustaría acompañar? Y jugar, ¿no? ¿O dónde es jugador? Brasil. ¿Por qué? Y está lindo para jugar Brasil. Sí. Hay buenos jugadores. ¿Incluso con este Brasil que anda medio bajo, que lo critican? Y sí, capaz que en una ahí uno puede resaltar, no creo. ¡Ah, pará! Tirar una pared con Vinicius. Divino, divino. Y bueno, ¿viste? Por lo menos aprovechá ahí el momento, pero está lindo, Brasil está lindo. Brasil, entonces. En este momento. ¿Y una selección que no te guste para nada? ¿Qué asco, bárbaro? Chile. ¿Sí? Sí, sí. ¿Por qué? No sé. Argentina y Chile. Los dos ahí. Pero entre los dos más Chile, por lo que me dijiste, ¿o no? Sí. ¿O los dos igual? No, no, Chile, Chile. Chile, Chile. Chile está un escaloncito más arriba. Super Económico celebra un nuevo aniversario regalando 80.000 pesos. Cada lunes de junio se sortean 20.000 pesos en efectivo. Y además, estas ofertas. Pollo entero o medio, 109 pesos el kilo. Vino Estrella de los Andes, uno por 240 pesos. Llevando seis unidades, 215 pesos cada uno. Cereales Crunky, 200 gramos, 59 pesos. Super Económico, la esquina amarilla de la economía en Maldonado Nuevo. Barraca Maldonado. En ningún otro lado, en Barraca Maldonado. En ningún otro lado, en Barraca Maldonado. Electricidad, construcción sanitaria, electrodomésticos y pintura, amistad y confianza. Siempre darte todo lo mejor y lo más importante. Somos que en ningún otro lado, en Barraca Maldonado. Barraca Maldonado. Seguinos en nuestras redes o atendemos tu pedido por WhatsApp al 099-179-773. Todos los medios de pago, entregas en el día y sin cargo. Barraca Maldonado. Gente que cumple. En ningún otro lado. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás lista para desafiar tus límites y mostrar tu talento en la cancha? Únete a la emoción de la Liga Femenina SportsCenter. Formá parte de una competición vibrante, llena de pasión, compañerismo y sana competencia. Demostrá tu habilidad, vive la adrenalina del fútbol y creá recuerdos inolvidables junto a tu equipo. Te esperamos en la Liga Femenina SportsCenter, donde el juego cobra vida. Segundo bloque de programa, segundo bloque de Punta Sport TV. Continuamos adelante, como lo vimos en la previa. Además de preguntarle a los jugadores a qué equipo se unirían, este encuentro cobraba vida propia. En principio era un partido para cumplir con el fixture, pero nos enteramos en el correr del mismo viernes, que fue el día que se jugó este encuentro, que el que ganaba este cotejo tenía posibilidades de avanzar una ronda más, de meterse en la Copa Amistad. También había que ver el tema de la diferencia de goles, que en un momento no la teníamos por ahí tan clara en la cancha, porque fue una noticia que nos agarró de sorpresa. Pero justamente entre estos dos equipos se definía quién iba a la próxima ronda. Partidazo con todas las letras, una verdadera final, acá lo mejor, de Moby Dick y Manchester Pitch. Presenta este espacio super económico, que durante el mes de julio tiene ofertas super económicas para compartir con papá. Jugá y ganá premios directos y camisetas oficiales de la selección. Super económico, en calle 7 y 2 de Maldonado Nuevo, la esquina amarilla de la economía. Fernández y Méndez, el dueto arbitral para este partido, Rocha, el capitán de Moby Dick. Y pagó el de Manchester Pitch, que acá se acercaba sobre el arco de puñales. Atención con esto, lateral, caño y adentro, por eso no valió la pelota. No tocó a ningún jugador después del outbull. Llegaba Manchester Pitch y otra vez el arquero respondía. El córner, nadie para conectar. Ojo que te comen, trataba de sacarla. Enso Bonque, sí que no. Y el goalkeeper que va al piso. Y termina ganando el duelo, el mano a mano. Bueno, recupera a Pagola, que impulsaba hacia adelante a su equipo. Teruel. Y el arquero se quedaba con la bocha. Responde Moby Dick. La jugada por este sector. Va a la pared. Tomay Gacelo. Y Jonathan Correa. Vamos a poner, dale, Correa, a tapar. Mirá lo que hace a Polonia. Fue allí el remate y después llega el segundo oportunidad. Gol. Gol de Bustamante. Me quedo con esto. Cómo la levantó a Polonia para poner la pelota en el área. Intentaba Rocha y después Bustamante en segunda oportunidad. Para abrir la cuenta en ventaja. Moby Dick. Que va por más. Pero Jonathan en dos tiempos se quedaba con la pelota. Ahí va el pichaje. Es bueno el intento de derechas. Rocha el capitán. El nueve. El derechazo. Y muy bien lo que hizo Correa. Nuevamente Moby Dick con las acciones. Mirá el palo. Le decía que no. Que en este tramo del partido. Tenía más volumen de juego. Pero el pichino se quedaba atrás. Con su goleador histórico. Con la pared. Y otra vez muy buena la acción. De puñales. Que ha atrapado el balón figura. El guardametas de Moby Dick. Buenísimo el tiro de a Polonia que se iba por arriba. También intentaba de lejos Rocha. Y otra vez Jonathan. Ahí va Manchester Pichy. Con la acción. Pase al medio. Y en la línea. Mirá lo Rocha. Estaba arriba. Estaba abajo. Eso valió un gol. Después de la definición de Bon. Intentaba el pato. Y hasta que llegaba el segundo tanto. El segundo gol. Recién lo había evitado. Y ahora convierte. Rocha. Christopher. 2 a 0 el encuentro. Y con este resultado nos íbamos al descanso. El que ganaba pasaba de fase. Y el empate le servía a Manchester Pichy. Que intentaba desde la mitad de la cancha. Ahora la respuesta. Y el latigazo que se va por arriba. Otra vez Movic. Con la jugada. Gambete y Gambeta. Rocha desde ahí no. Al medio solo. Gol de a Polonia. Que aparece. Para transformar esa jugada en gol. Ahí está el lateral. Muy activo Rocha. Hay que decirlo. Muy bien lo que hace Bustamante. Entre los tres se juntaban. Y Rocha lo va a llegar solo. A Polonia. Le sirve la pelota. Y con algo de suspenso. De final 10. Para poner un nuevo gol. Pero el pichaje. Iba hacia adelante. Este partido no estaba liquidado. Ni mucho menos. Allá va Bustamante. A Polonia. El cuarto. Pero reitero. Este partido no estaba liquidado. Ahí el abrazo. Y vamos a ver. Porque el conjunto blanco. Va a sacar toda su rebeldía. El día. En pos. De ponerse en partido. Y cuando no. De tiro libre. Jairo Pagola. Que cuenta. Y Manchester Pichi. Estaba en el encuentro. Acá estamos nosotros. Y vamos hacia el frente. Pagola otra vez. Que convertía. Agarra esas pelotas. Le gritaban por ahí. Claro. Había tiempo. Sí. Siempre hay tiempo. Jairo presente en la red. Para volver a convertir. Y ponerlo al pichaje. A tiro. Que allá iba por más. Y tenía también esta jugada. Va el pato. Viene. Y. Palo. Tremendo rebote. Se salvaba Moby Dick. Nuevamente el 9. Con la acción. Pagola. Y gol. Adentro. Hat-trick. Para Jairo. El pato también convirtió. Ahí estaba el encuentro. Parecía que se lo llevaba cómodamente Moby Dick. Sin embargo. Se ponía a tiro. El pichaje. Lo tuvo recién a Polonia de tiro libre. Y ahora. El caño. El travesaño. Le dice que no. Tres tiros por un peso. No lo podía creer Moby Dick. Cómo se le escapaba el partido. El empate le servía a Manchester Pichy. Que iba por más. Tenía la jugada. Mirá cómo se lo pierde abajo del arco. En Sobón. Va Moby Dick. Gambete y gambeta. Pasa entre varios. Definición. Rebote y gol. Gol. Sacándose la rabia del capitán Rocha. Que terminaba poniendo la pelota en las piolas. Es buena esta jugada. Pasando entre un par de rivales. Bustamante. El rebote. Y dos jugadores para definir. Lo termina haciendo Rocha. Que le pone cifras definitivas al score. Vamos a tener alguna otra jugada. Lo cierto es que Moby Dick. Termina ganando el partido. Y se clasifica. A la siguiente fase. Manchester Pichy no se resignó nunca. Jugada entre tres. Entre cuatro. Y el arquero. Anoten el nombre de puñales. Porque fue figura. El contragolpe. Allá va. Rocha. A Polonia. Todo tuyo. Y estuvo cerca. Y es el final del partido. Moby Dick se clasifica. El único. El único. Es increíble. Yo no he visto igual en la vuelta. ¿O no? Vino a cumplir. Vino a cumplir. Lo echaron. Y el otro partido ya no vino. Bueno. Pero a partir de ahora. ¿Estaremos acá o no? Cábala. 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 Ya está. ¿Cuánto rato jugaste? No. Todo el partido. Todo el partido. Y si. Presidente del cuadro. En forma de la manera. Titular. Jugó todo el partido. Porque no había cambio. No había otro. No había otro. No tiene corto igual. Tienen medio corto los de T. Ah, ¿sí? Sí, hoy porque estábamos justos. Pero si no creo que. No sé si hay cuánto minutos. No, pero qué pedazo de partido. El triunfo de Moby Dick. Cinco goles a cuatro. Que se mete en la próxima ronda del certamen. Va a jugar por la Copa de Amistad. Por una cuestión de diferencia de goles. Ahora cuando repasemos la información. Lo vamos a ver. Pero Moby Dick se lleva el triunfo. Y sigue adelante en el certamen. Vamos a otro partido. A otro cotejo. Un encuentro que era por ahí plato fuerte de la jornada. Family tenía que confirmar su participación en la Copa de Oro. Copa de Oro super económico. Y lo terminó haciendo y de muy buena manera. Uno pensaba que este partido iba a ser más apretado. Sin embargo, Family dio cuenta de charrúas. Trece goles a tres. En el mes de papá, la mayor variedad de regalos los encontrás en Diluso Moda. Y no te olvides que por ser jugador de los campeonatos SportsCenter, obtenés un 15% de descuento en todas tus compras y un crédito aprobado a sola firma. Diluso Moda en Maldonado y San Carlos. Te tocó mojar ahí. Ya era hora, ya, la verdad. Veinte partidos jugados y nada. Se me dio ahora. Gracias a la oportunidad de Logrisi. La verdad, muy agradecido. Se lo he dedicado, hermano. 30 goles, yo. ¡Ando es así! Vamos arriba. Vamos arriba a la Family. ¿Están por todos los primeros? Sí, yo creo que en esta vez, en esta oportunidad, venimos peleando desde un principio contra unos grandes rivales. Así que bueno, estamos a competir para pelearles a todos los que vienen ahora. Para pelearles a cualquiera. A cualquiera, sí, sí. Estamos con fe. Estamos con fe, estamos unidos y bueno, no sé si confiados, pero para hacer partido, vamos a hacer partido a todos. ¿Se juntan ahí un rato, como todos los viernes? Antes y después. Antes y después. Sí, sí. Porque antes también se juntan. Sí, a veces sí. ¿Hoy, por ejemplo, se juntaron o no? Sí, nos juntamos un rato para hablar sobre el partido, que era un partido también importante. Y bueno, nada. Y ahora vamos para allá a... Siempre en la casa de Irma. A festejar. Sí, en la casa de la suegra. En la casa de la suegra, que tenemos la sede ahí. Todos los muchachos van todos para ahí. Ganó Family y la fiesta fue completa. No solo que se clasificó a la Copa de Oro, sino también que Juan Fernández se proclamó como el goleador del torneo. Acá todos los resultados de la Serie 2. Moby Dick 5, Manchester Pichi 4, además Los Gatos 6, Flamenco 4, 13 para Family, 3 para Charrúas, 11 para La Bandeja, 3 para Las Alus. Hay equipo por default. Le ganó 3 a 0 a Derrambullé. Y Toco y Me Voy también por default. Le ganó 3 a 0 a CSK, que fue descalificado del torneo y por eso se abrió la puerta para que Moby Dick vaya a la Copa Amistad. Las posiciones quedaron de la siguiente manera. Copa de Oro para Family y hay equipo 28 y 27 respectivamente. Copa de Plata para el Toco y los Gatos, 26 y 25. Copa de Bronce para Charrúas y Flamenco 20 y 19. Copa Amistad para La Bandeja con 19 y para Moby Dick justamente con 7 puntos que le termina ganando la pulseada por saldo de goles a Manchester Pichi. Esto con la descalificación de CSK La Ropa. Hacemos la pausa, hacemos el corte y ya venimos con la emocionante Serie 1 y también con la información de cómo serán los partidos de la siguiente fase. Super Económico celebra un nuevo aniversario regalando 80.000 pesos. Cada lunes de junio se sortean 20.000 pesos en efectivo. Y además, estas ofertas. Aceite de soja Aldea, 55 pesos. San Café recarga 170 gramos, 159 pesos. Harina Aldea 4 ceros, 3 por 99 pesos. Super Económico, la esquina amarilla de la economía en Maldonado Nuevo. En ningún otro lado En Barraca Maldonado En ningún otro lado En Barraca Maldonado Electricidad, construcción sanitaria Electrodomésticos y pintura Amistad y confianza Siempre darte todo lo mejor Y lo más importante Somos En ningún otro lado En Barraca Maldonado Barraca Maldonado Seguinos en nuestras redes O atendemos tu pedido por WhatsApp Al 099-179-773 Todos los medios de pago Entregas en el día y sin cargo Barraca Maldonado Gente que cumple En ningún otro lado Barraca Maldonado ¡Suscríbete! Este es el balón oficial de SportsCenter, pelota de PU que no se deforma con el tiempo. Vos la podés adquirir en Complejo SportsCenter, Parque SportsCenter o Parque Peñarol. Comunicate por más detalles al WhatsApp 095-931-646. Pelota oficial de SportsCenter, no te quedes sin la tuya. Tercer y último bloque de programa, tercer y último bloque de Punta Sport TV, nos metemos en la serie número 1 del Fútbol 7, que también llegó al final de la primera fase y es increíble lo que se dio acá, todo muy apretado. Rayón primero se clasificó a la Copa de Oro, pero de Rayón para abajo es tremendo lo que sucedió porque hay tres equipos que terminaron con los mismos puntos, con 22. El tema es que NPTF, que goleó con un resultado histórico justamente por diferencia de goles, va a la Copa de Oro y con las mismas unidades, Peñarol y Tranque y Juegue, se tienen que resignar a la Copa de Plata, pero es apasionante, ahora lo vamos a ver cuando mostremos la tabla en pantalla. Nosotros estuvimos en la victoria de Union City contra Peñarol, 5 goles a 3, Union volvió al triunfo en un partido épico y además Aston Birra dio cuenta de sin 1, 7 goles. En Barraca Maldonado hasta el 12 de julio, comprando productos en Utah, podés ganar un Smart TV de 65 pulgadas. Y si acertás el campeón de la Copa América, te ganás el valor de tu compra en productos en Utah. Barraca Maldonado, gente que cumple. ¿Por qué ganó el cuadro hoy? Por actitud, por garra, por ganas y por dar vuelta a toda la adversidad que nos ha tocado vivir en el último partido. ¿Qué primera fase irregular para ustedes? Arrancaban allá arriba, mucho tiempo primeros, después les tocó bajar un poquito, ¿qué pasó ahí en ese intermedio? Arrancamos arriba, arrancamos con muchos jugadores viniendo, lo que nos pasó fue que la baja de jugadores nos hizo sentir eso. En las canchas como estas, canchas grandes, jugar con jugadores justos o jugar sin cambio es muy difícil contra unos cuadros que son muy difíciles porque nos tocó una serie bastante pareja, entonces nos pasó eso. La regularidad en cuanto a las asistencias nos hizo bajar el nivel, pero bueno, por suerte pudimos terminar de la mejor manera. ¿Hacieron las cuentas ya para saber a qué copa entran o todavía no? Estamos con las cuentas, pero nos falta saber un par de resultados para saber si subimos a una más o nos quedamos donde estamos. Ojalá podamos subir a una copa más según los resultados de esa llanta. Igual, donde estén, Unión siempre va a ir para el frente. Siempre vamos a ir al frente, hemos tenido adversidades el año pasado, las tenemos este año, nos caracterizamos por las cosas malas que nos pasan, pero por dar vuelta a todas las cosas malas y por seguir adelante siempre. Aparte, lo último, ¿no? Le ganaron un cuadrazo que venía ahí arriba, Peñarol ha sido tremendo campeonato y se demostró que Unión está para jugar contra cualquiera. No solo que le ganamos un cuadrazo, sino que hemos vuelto un partido que perdíamos 3 a 1, jugando con 7 jugadores justos, con un cambio solo y lesionado. Entonces, fuimos contra todo un rival muy difícil que estuvo allá arriba y que se jugaba la Copa de Oro también. Fue una copa muy importante, pero obviamente se demostró que estamos para jugarle a cualquiera y que la mala suerte no jugó que, bueno, este monte. Sumate a la campaña del abrigo a SportsCenter. En colaboración con Rotary Maldonado Este, podés colaborar donando buzos, camperas, pantalones y zapatos en buen estado. ¿Dónde? En Complejo SportsCenter, Francisco Aguilar y Sarandi, o también en Parque Peñarol, Wilson Ferreira Aldunate y Luis Alberto de Herrera, y también en Parque SportsCenter, Avenida Iguá y Perimetral. ¿Es verdad que soy Jeta, que estamos y no mojás y nos vamos y mojás? Dos hice. Me equivoqué las dos, pero una la empujé y bueno, la otra me quedó afuera. Bueno, vamos arriba, el cuadro ganando ahí. Por suerte. Metiéndose, si no me equivoco, la Copa de Bronce. Creo que nos metimos quinto, no metemos cuarto, tercero por diferencia de gol. Arrancamos muy mal. Es verdad. Por suerte, mitad de campeonato para adelante pudimos firmar y ganamos salvo uno, ganamos todos los partidos. Y ahora para seguir adelante. ¿Por qué mejoraron? ¿Por qué hubo ese quiebre? ¿Liga nomás? ¿O charlaron un rato ahí? Poca gente, estábamos viniendo con muy poca gente, 7, 8. Tratamos de afirmar un poco eso y venir con más gente y ser 9, 10 por lo menos, cosa de tener cambio. Y amistoso entre la semana, amistoso. Porque a lo primero no jugaban amistosos. Éramos pocos, tirábamos listas y eran pocos. Mucha gente trabaja, a veces se complica. Es entendible también. Es entendible, pero tratamos de afirmar un poquito eso, conocernos un poco más, había muchos nuevos y creo que van saliendo las cosas. ¿Y ahora? ¿Estaría bueno llevarse una copa o no? Y vamos por eso, vamos por eso. El Aston un cuadro ganado. Vamos arriba. Felicitaciones, dedicale a quien quiera la victoria. A mi novia y a todos los grises que están siempre, frío, lo que sea, a Lau, Martín, que vienen siempre, a todos ellos. Gracias por la buena onda de siempre y lo último. Que se cuide, jalan ahora con el goleador, ¿no? Tranquilo. Vamos, paso a paso. Paso a paso. Placa en pantalla y repasamos los marcadores de la Serie 1. Unión 5-3 para Peñarol, 7 para el Aston, 2 para Sinuno, 26 para NPTF, 0 para Voltaje. Acá lo que decíamos nosotros, ¿no? Resultado histórico que le permite a NPTF jugar la Copa de Oro. 3 para la 11-11, 1 para Sporting Rayón, 7 para Tuki Tuki, 3 los de siempre, que se llevó el trofeo Fair Play, 11 para Tranque y Juegue, 0 para el Criollo. Así quedó la tabla de la Serie 1 con Rayón como líder, 27 puntos. Y acá lo que decíamos recién, 22 para NPTF, que por diferencia de goles va a la Copa de Oro. En tercer lugar quedó Peñarol, también con 22. Y en cuarto lugar, Tranque y Juegue, también con 22, ellos irán a la Copa de Plata, 20 para la 11-11 y Union City, que irán a la Copa de Bronze, 19 para Aston Birra y Tuki Tuki, que irán a la Copa Amistad. Y ahora sí, vamos a mostrar en pantalla todos los partidos del próximo viernes en el Fútbol 7, por la Copa de Oro Super Económico, jugarán iEquipo Sporting Rayón, Galaxy Family y NPTF Zacachispas. Por la Copa de Plata, será el momento de Peñarol, los gatos, Tuki, me voy, Rústicos y Sporting Lyon, Tranque y Juegue. En lo que respecta a la Copa de Bronze, va la 11-11 contra Flamenco, Charrúas Desamparados y Medellín contra Union City. Y en lo que tiene que ver con la Copa Amistad, jugarán Aston Birra, Moby Dick, La Bandeja Máquina del Mal y LPC hará lo propio con Tuki Tuki. Se viene un apasionante viernes de Fútbol 7 en todos los partidos, sí o sí tiene que haber ganador en caso de empate penales, son tres partidos por Copa, o sea que habrán tres ganadores que se clasificarán a las semifinales y el mejor perdedor también tendrá una segunda oportunidad justamente en las semifinales de la respectiva Copa. Así que de seis van a quedar cuatro para después quedar dos y de ahí salir el campeón de cada Copa. Gente, no tengo tiempo para más, gracias por estar del otro lado, mañana recuerden en horario especial, volvemos a horario especial, producto de la Copa América, 21 horas antes de la prévia de Argentina-Ecuador, estaremos en más televisión en el canal de todos y 21 a 30 estrenaremos emisión en nuestra web. Gracias Facu por la puesta al aire, recuerden seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, tenemos muchas cosas para compartir con ustedes también por allí. Abrazo enorme, nos reencontramos mañana, que pasen bien. Chau, chau. Presentó SportsCenter, somos deporte.